Atención Borracho las manos arriba Borracho las manos arriba Un poco por acá, un poco por allá Un poco por acá, un poco por allá Bien arriba Y las manitas ahí, ya ahí, ya ahí, ya ahí Super los bravos, super los bravos Y ahora a todos los borrachos Levanten las manos Y al que le pinte conmigo Tomar, tomar y tomar Bailar hasta no dale mal Que levanten las manos El que quiere, están aquí tomar Que levanten las manos Y al que le pegue, que se ponga a bailar Que levanten las manos El que quiere, esta noche tomar Que levanten las manos Y al que le pegue, que se ponga a bailar Los controles, se ponga a bailar Que recabe pelado Correo al chif Super los bravos, super los bravos Y ahora Suena el roto todo Suena el roto todo Encontré la solución Al problema de la reza Me levanten con la joda borracho Hasta las seis de la mañana Es cuando brinda el sol Nos vamos pa' la esquina Bailando con los bebes Metadino y porquería Supermercado 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 Otra vez Otra vez Nos vamos de gira Andamos en el camino En porquería Otra vez Cayó la noche Otra vez Nos vamos a la esquina Y los manitos son Yoy, 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 yoy Yo sé Mucha cosa de vos Que sos policía Que en la semana laboral Del vector Se comenta por ahí Que sos un poco raro Es que en tu patrullero Andas arrodillado Se comenta por ahí Que sos un refugiado Es que en la comisaría En fiestas al comisario Yoy, 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 yoy Música Mulo raro Mulo raro Mulo raro El salte El salte Música Yoy, 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 yoy Yoy, yoy, yoy Porque saben quién llegó Supermarcado Supermarcado Música Música Y ahora Música 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 Yoy, 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 yoy Yoy, 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 yoy Supermercado 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 Música Música Y ahora Suena roto Suena roto Que calor, que calor Oh, que calor Que tengo Yo Te levanté la mano Como yo Es que quiero un vino En cartón Es que quiero un vino En cartón Música Y ahora Suena roto Suena roto Música Que levante la mano Que la caja de vino Que la caja de vino Va a empezar a pasar Que la caja de vino Va a empezar a pasar Música Música Y todos los que ven levanten las manos Que de las bebetas se pongan a bailar Y todos los que ven levanten las manos Que de las bebetas se pongan a meñar Venea para acá, venea para allá Venea para acá, venea para allá Y los panitos salen Supermercado, supermercado Esta fiesta está re buena Llena, viva, meloquete Picharon los pibes, hace calor Hasta mola no se quiera Relojado en la cabeza Aguitando las manos al que quiera esta noche Ponerse a bailar, 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 bailarse Y los panitos salen Supermercado, supermercado A ver, a ver, a ver, a ver, a ver El que quiere eso, que levante la mano El que quiere eso, que la empiece a quitar A ver, a ver, a ver, a ver, a ver La chica quiere sexo Toda la noche La chica quiere sexo Sin parar La chica quiere sexo Toda la noche La chica quiere sexo Y se la va a matar Para que guarden Para que guarden Para que sientan que yo La quiero más Para que guarden Sí, para que arquiten Para que sientas que yo la quiero más y más Quiero verte gozar, quiero verte gozar Y las manitos ahí, y ahí, y ahí, y ahí El supermercado, el supermercado Quiero ver las manos arriba, tomando portería Quiero verte gozar, quiero verte gozar Quiero ver las manos arriba, tomando portería Quiero verte gozar, quiero verte gozar Apigite, solo buena música Triste llorando me deja, sabiendo que te amo con gran pasión Me siento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Tú despedidas muy triste, saber que te llevas de juventud Suele descubrir tu sabor que deja tu rencor en mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Pichu, ese es para que chuga, michu Triste llorando me deja, sabiendo que te amo con gran pasión Me siento que tu partida le trae la dolor a mi corazón Como el viento tú te vas al morir de sol Solo el llanto quedará de este dulce amor Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedidas muy triste, saber que te llevas de juventud Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedida le trae la dolor a mi corazón Tú despedida le trae la dolor a mi corazón